El cielo está en cualquier lugar y también en mi camiseta. ¡Hola, los screeners! Pues sí, estoy de vuelta con otra crítica. En los últimos años me pasa mucho que siempre descubro antes una adaptación que su fuente original. Es decir, siempre me pasa que me leo un libro porque sé que se va a hacer una película o una serie sobre eso. Muy contadas veces ya tenía el libro leído de antes. Pero por suerte, este es uno de esos casos. El cielo está en cualquier lugar. Libro que leí como cuando tenía yo unos 16, 17 años, por ahí. Y de la que Apple estrena película este viernes 11 de febrero como propuesta para San Valentín, para los más enamoradizos. Pongamos un poco el tráiler. Había de una vez dos hermanas. La hermana vieja caminó frente a la joven. Así que la joven siempre sabía dónde ir. El cielo está en cualquier lugar sigue a Lenny Walker, Lenny dimitivo de Lennon como John Lennon, una joven clarinetista que de la noche a la mañana pierde a su hermana mayor, Bailey, y al hacerlo pierde también su capacidad de seguir tocando. Tal y como dice ella, o sea, ya no hay música en ella. Y en su lugar escribe como poemilla. Hasta que aparece un nuevo alumno y vecino que se une a la banda, Joe Fontaine, que despertará algo nuevo en ella. O sea, no es un personaje que puedes decir que pone su mundo patas arriba porque su mundo ya está patas arriba. Él lo que va a hacer va a ser restaurar ese orden y devolverle esa chispa vital. Yandy Nelson firma el libro y la adaptación guionizada, libro publicado en 2010. De ella solamente he leído este y el de Te daría el mundo, publicado en 2014 en España por Alfaguara. Es una autora que acostumbra a tratar mucho el tema de la superación de la pérdida en sus protagonistas adolescentes. Por ejemplo, aquí la protagonista pierde a su hermana en Te daría el mundo. Son dos mellizos que pierden a su madre. También es una autora con mucha sensibilidad artística. Sus personajes siempre se dedican a alguna faceta, en este caso la música. En el otro libro es un poco la pintura, la escultura. Lo que hace especial a El cielo está en cualquier lugar es que es muy visual y muy sonora. O sea, eso se extrapola a toda la adaptación volviéndola muy sinestésica. La sinestesia, ya sabéis, es esa figura retórica que mezcla un poco los sentidos, las sensaciones. Vuelve lo auditivo-visual, lo olfativo-gustativo y también te relaciona todos esos sentidos con sentimientos. Todo lo que comenté en mi crítica escrita de After Party sobre cómo los puntos de vista de cada personaje definen mucho el género y el formato de sus episodios, pues todo eso también ocurre aquí. O sea, la película entera es el punto de vista de Lenny y solo de Lenny. Y por mucho que la chiquilla diga que la música en ella ya se ha ido, se finí, o sea, en realidad ella sigue viendo la vida de esa forma, es muy musical y de repente te salen números musicales ahí, o sea, ella es como una Jasper. Me encanta porque toda la trama explora cómo la música es un salvavidas al ser también una forma de expresión. Ya hemos visto bastantes veces este mensaje de que la música es un sostén, ¿no? Es una rescatadora, tu corazón, tu voz, de todo. Y Lenny no puede expresar su dolor porque no lo asume, sigue como traumatizada en estado de shock, en ese estado de depresión ahí que no sabe por dónde tirar. Pero ojo con considerarla como un drama, porque no es un drama, es más bien una dramedia. Este personaje es un personaje muy caótico, te brinda momentos muy locos, porque también está llena de personajes muy locos, muy estrafalarios. O sea, el tío, la abuela... Aquí la normalidad está sobrevalorada. Y Lenny tiene un cacao mental que no se aclara entre lo que quiere y lo que necesita para superar ese dolor. Es un personaje que irrita y del que al mismo tiempo te compadeces, porque la película muestra lo muy unida que estaba a su hermana, habiendo sido ambas abandonadas por su madre y criadas por su abuela y su tío. Como buena historia para adolescentes, no faltan los clásicos ingredientes. Tenemos a la clásica mía con la que se cotillea de todo, a la clásica rival, pija, toda rechulona, que tiene ganas de dar ahí un... Nada de violencia aquí, amigos. Y el clásico triángulo amoroso. Pero tú lo ves y te das cuenta de que en los matices hay algo distinto, que al final es y no es tan cliché. Va muy en la línea de historias como Violet y The Fins, pero sin la parte trágica, el mapa de las pequeñas cosas perfectas, Conquista a medias y The Lovely Bones, Desde mi Cielo. First name, Susie. Que también contiene esos escenarios, esos paisajes mentales tan ensoñadores, esa imaginación convertida en realidad. Igual es la película en la que más puedes pensar mientras estás viendo esta, porque el tema es muy parecido. Bueno, a ver, tema parecido, tampoco ocurre lo mismo, ¿eh? Pero sobre todo por el aspecto visual, aunque huelga a decir que Peter Jackson, excuse me, pero juega en otra liga. Esta es más pequeñita en comparación. También puedes recordar a estos dramas adolescentes que te escribía John Green, que para mí siempre ha sido como el Nicholas Sparks para adolescentes. Ya sabéis, es el autor de Bajo la misma estrella, Ciedades de papel, Buscando Alaska... Pues va también por ahí. Como adaptación me ha parecido muy guay, me ha molado, la he visto muy fiel. Mira que yo pensaba que no me iba a acordar de casi nada, pero conforme me iban viniendo las imágenes y tal, digo, ¡Ah, pues claro! Y entonces también pasaba spoiler, y después de esto había un spoiler, y tal. Y entonces, o sea, me he sentido muy bien viendo esta película, porque ya desde la primera escena, la primera frase, reconocer uno de los poemas que más me gustaron del libro que tenía. O sea, poder reconocer estos fragmentitos que eran tal cual literales. Bueno, es lo que pasa cuando la escritora del libro es la guionista, ¿no? Que tienes fragmentos como muy literales, y aquí pues eso también. O sea, me encantó cómo se representa la parte de los poemas, también el trauma, cómo es Bailey, el reflejo y la idea tan así como ensalzada de Bailey que tiene Lenny. Y además, otra cosa que me fascinó fue encontrarme con un equipo detrás de las cámaras muy femenino. O sea, ver los créditos fue una auténtica fantasía. Directora, guionista mujer, compositora... ¿Le encargó el vestuario? Era un hombre, eso me acuerdo también. O sea, me parece que es grandioso. O sea, aquí hay un equipo de... de muchachas. Dirige Josephine Decker, que también es actriz, como directora ha firmado Shirley y Madeleine's Madeleine. O sea, realmente esta es la primera película de ella que veo, y tampoco es que me suene mucho como actriz, así que no la tenía yo muy ubicada, sé que es estadounidense y hasta ahí pude llegar. Y en el reparto, pues dos nombres, dos nombres. Siempre destacan dos nombres normalmente en los repartos. Y aquí serían Jason Segel, que es, perdón, pero el mejor personaje de cómo conocí a vuestra madre, ¡Mi Marshall! Y Cherry Jones, que la hemos visto en los ojos de Tammy Faye, en El cuento de la criada, en Succession y muchas más. O sea, esta mujer tiene mucha trayectoria a sus espaldas. Uy, MDB, es bastante larguito. Él interpreta al tío Big, sí, se llama Big, tal cual. Es uno de los personajes más excéntricos, un fumeta, un científico loco, un naturalista de la vida, o sea, a mí me hace mucha gracia. En el libro tampoco tenía vaya, o sea, era un poco loco y así, pero en la película me ha gustado mucho como lo han representado. Ella es la abuela. La protagonista está interpretada por Grace Kaufman, que tampoco ha hecho mucho. O sea, este sí que se puede considerar en cierta forma un poco debutante a nivel mundial. Luego tenemos a Jax Coleman como Joe Fontaine. Él ha salido en el spin-off este de Pretty Little Liars, el Perfectionist, y también en The Society. Y como Toby Shaw, el novio de Bailey, tenemos a Pico Alexander, que él tampoco ha hecho mucha cosa conocida antes. He visto por ahí Hot Air, como mucho, Dickinson, Carrie Diaries, o sea, los diarios de Carrie, esa precuela a Sexo en Nueva York, y también The Following, por ejemplo. El personaje de Toby, que tampoco me gustaba demasiado en el libro. En la película, pues tampoco me tira mucho, o sea, me da mucha pena porque el chaval es monísimo. O sea, yo lo veía y digo yo... Te ficho como Crash. Pero no, o sea, su personaje... Me da mucha pereza. Por decirlo suave. Tío, no, 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 no hagas eso. O sea, hay formas y formas de superar el dolor. No hagas eso. No te portes así. Entonces, como conclusión, yo creo que si os gusta el género, esta película también os va a gustar. Sobre todo queda muy recomendadísima si os han gustado algunas de las películas que he ido mencionando a lo largo del vídeo. Me parece que, no sé, es muy divertida, es muy simpática, también es muy dramática. Me parece que la mirada que tiene sobre el dolor y el focus y la superación es muy positiva. Termino siendo muy profunda en esa forma de enfocar esa superación. Vamos a ver hasta qué punto se pueden justificar o no ciertas acciones según te sientes por dentro. Porque no todo vale en la vida, esto es así. Y Lenny, quieras que no, pues tiene sus momentos egoístas, sus momentos de retraerse ahí que no, que no se puede. Así que emocionalmente, pues hasta puede ser educativa y todo. Tiene un concepto bastante interesante. El ritmo, pues un poco ahí, ahí. O sea, en general está bien de ritmo, porque para eso digo yo que es sonora y tal. Luego también tiene alguna parte, pues un poco más floja que otras. Pero bueno, yo como adaptación le aplaudo, le aplaudo. Me ha gustado lo que he visto, no esperaba que fuera a ser tan, tan fiel. Yo no sabía que Yanti estaba involucrada. Entonces yo iba aquí a ver de lo que me acuerdo y lo que tal. Lo que comentaba antes de que es muy, muy sonora, pues es que meten cada efecto de sonido para representar cosas físicas. Pero cuando digo efectos de sonido, quiero decir efectos de sonido en plan cutrillos a lo youtuber un poco. O sea, podría sacaros mi biblioteca de sonidos aquí. Y serían los mismos que emplean para, por ejemplo, reflejar en la elección de un personaje. Y esos momentos, o sea, me hacían las delirios. Me dejaban como, no puede ser que lo hayas decidido hacer así. Pues sí. Pero bueno, es una decisión artística que a mí me ha gustado. O sea, me he reído mucho con eso. Mi nota para ella, pues creo que le voy a dar un 8. El vibe me da ahora mismo un 8. Y como título alternativo, mi música es tu voz. O tu música me salvó la vida. Esta canción me salvó la vida. Como el título de la canción de Sin Paul Plan. O también ya como última alternativa, te extraño mucho, Bailey. Pues hasta aquí llego. Ya sabéis que la tenéis mañana en Apertv Plus. Y volveremos más por aquí, con más críticas y más tal. O sea, estamos poniendo ya en marcha una campaña brutal. Se vienen los Oscars seriéfilos, chavales. Se vienen los Oscars seriéfilos. Screaming Spanish. Chaito. Chaito. Adios. Chaito. 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 ¡Gracias!